¿Cómo se genera un movimiento de este tipo de cambio? ¿Cómo se genera un movimiento interno con un costo? Habían dado plazo para el pago y cuando reciban ese pago seguramente no irá de la mano con los costos y se produce un desfasaje. Realmente va a tener un impacto, es importante estar muy cerca del sector. Recién estuvimos reunidos con la Unión Industrial y el Gobierno Nacional analizando algunas herramientas que se van generando. Ahora seguimos con otra reunión con la Unión Industrial por distintas actividades, muy cerca del sector, para desde el Estado Provincial poder acompañarlo, para que se puedan mantener todas las fuentes laborales y para que la actividad siga creciendo como ya pasó el año pasado, un 5,9% de crecimiento. Pero bueno, necesitamos actividades que nos generen ingresos de divisas, necesitamos sanear la economía para que el resto de la actividad económica también pueda lograr esa estabilidad que se necesita, lograr esa calma, esa competitividad y poder sanear esta situación.